¿Cómo la ven? La veo muy mal. Pues siquiera ve algo porque ya le cerraron los dos ojos. Protector. No le digo y ya se lo tragó. Pues ¿qué cree que nos regalan, hombre? Tapones para parar la hemorragia. No traigo. No trae. ¿Sales? Tampoco. ¿Y la pimienta? No vino. Ahí vemos. A ver, abre el ojo. Ahí mejor ciérrelo. ¿Cómo se siente? ¿Reacciona? ¿Reacciona? Ahora le entra de gallina ciega. Esto se acabó. Seguro para la pelea. Pararán la suya porque estoy yo de la pelea pasada. Puse la izquierda nomás y en cuanto se le canse, entonces entra hasta con la derecha. ¡Echa la esquina! Abráselo, 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 abráselo. ¡No se amarre, gallina! El gallina al ferote. Muy bien dicho. Calma, señores, calma, por favor. ¡Arriba, mi baby! ¡Duro! ¡Avanza! ¡Echa la derecha! ¡La derecha! Con la caracol, gran dimosla. ¡Esta es la derecha! ¡Origa, oliga, oliga! ¡Origa, oliga, oliga, oliga! ¡Esta es la derecha! ¡Esta es la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos, mi baby! ¡Vamos! ¡El 1-2! ¡El 1-2, mi baby! ¡En la esquina no! ¡Cuélgasele! ¡Cuélgasele! ¡Y uno, tres croquis, actriz! ¡Vamos! ¡Aquí están! ¡Arriba, baby! ¡Arriba! ¡El 1-2! ¡El 1-2! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡El 1-2! ¡Y dos! ¡Vamos! ¡No se levantan! Ahorita lo levantamos. Dígase en el tiempo, ¿ya se le pasó? Oigan, ¿qué trae? Ahorita mismo me descalcificas ya al gorilota ese porque fue el cabezazo lo que le dio. Ningún cabezazo. Usted no se diga, señor. Lo amarra y le mete la cabeza descaradamente. ¿Usted cree que uno es manager? ¿De qué sabe, hombre? Ánimo, ya nos falta poco. ¿Y este qué trae? Este no es el mío. ¿Con perros? ¿Por qué le pegan? ¿Por qué también? ¿Qué pasa aquí? ¡Sáquenos! A la que tienen que sacar es a usted. Con mi mujer no se meta. Pero a usted no le da vergüenza insultar a una señorita así. Y con usted también sí es hombre. Métase conmigo, no con este viejito inofensivo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Métase conmigo! 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 Y todo por no hacerme caso cuando te advertí que no te metieras en estos menesteres. ¿Quién sabe Dios que esto del box nunca lo vi con buenos ojos? Mira nomás la cara de mártir que te han puesto. Y eso que me encomendé al divino rostro. Pero yo creo que lo que me pasó es que no estuve bien aconsejado. No hijo, él hizo todo lo que pudo, pero pudo bien poco. Y a propósito, ¿a él cómo le fue? No del todo bien. Lita lo está atendiendo. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡El miñisco, el miñisco! ¿Dónde le duele más? Dirás de dónde me duele menos. Gracias a Dios que no tiene nada roto. Pero ya vio cómo quedó el sacristán. Pues de milagro no quedó peor. Y no es que el gorila ese pegara muy fuerte, lo que pasa es que daba muy tupido, ¿se fijó? Pobre Chucho. A ver si ahora lo deja tranquilo. Además el padre Feliciano dice que Dios lo ha llamado por otro camino. Pues yo no sé cómo no se le ocurrió llamarlo antes si nos hubiéramos ahorrado esta golpiza. Bueno, de cualquier manera logramos juntar unos centavitos para los desayunos de los chamacos, ¿no le parece? Eso sí. ¡Ay, ay! ¡Ay, mi espina! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me lastimé! No, es que estás terretría para ese charano. ¡Ay, ay, no eran cosquillas! ¡Ay, no, 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 arriba! ¡Ahora no, no, abajo! ¡No ves que soy muy cosquilloso! ¡Listo, ya puede levantarse! Eso es lo que usted cree. Pero viera usted qué preocupado me tiene el hígado. ¿Qué tan bien le pegaron en el hígado? Mmm, el hígado encebollado que me comí esta mañana yo creo que era bofe porque me dan unos retortijones. Ahora no trate de hacer mucho ejercicio porque los músculos se le relajan. No, el relajo va a ser mañana porque me toca modelar y si no voy entonces el señor Ortiz me quita la chamba. ¡Ay, ay, ay! ¡Apúrate, hombre! ¡Ay, tú tan pasuato como siempre! Recuerda que el padre fijó la ceremonia para la una en punto. ¿El padre de quién? El padre que los va a casar. ¿Cuál otro iba a ser? Es que como me reemplazan en tantas cosas, pensé que también iban a reemplazarme como padre de mí. Si fuera posible, no digo. Pero como en este caso tu presencia es indispensable, ni modo. Ni modo. Ni modo. Y se molesta en subir porque ya no hay nadie. ¿Cómo que ya no hay nadie? Si el señor Ortiz me dijo que estuviera yo aquí a las doce. Pues a ver, cuesta de media hora que salieron todos. Parece que es el cumpleaños de la señora. Pero ¿por qué no avisa? ¿No ahora cómo me regreso yo vestido así como estoy? Pues mejor así que de la otra manera. Oye, es cuestión de cursos. Además, ¿a usted qué le importa? Bueno, pues usted verá lo que decir. Pues lo primero, quitarme el letrero. Me ayuda, por favor. Qué desatención, hombre. A las doce me está diciendo, pues a las doce estoy aquí. ¿Y ahora qué? Ahora a ver dónde me escondo, porque si voy a mi barrio vestido así como estoy, me apedrean. Ah, pues qué clase de barrio es ese. Pues es un barrio donde usted no puede entrar porque hay pura gente decente, joven. Ay, voy. Pues no vaya, voy. ¿Para qué va? ¿Quién le invita? ¿Quién le invita?